Capuchas Amigos y amigas, mira, tenía muchísimos recortes porque me he dedicado a hacer flores y fieltro y collares y en vez de tirarlos he pensado hacer unas capuchas para bolígrafos y lapiceros. Bueno, os voy a explicar lo de las capuchas, son súper sencillas y también las podéis hacer con vuestros hijos y pasar una tarde divertida. Pero yo estas capuchas el año pasado estuve en el instituto y en Navidad hay un mercadillo solidario, que cada persona aporta una cosa y lo que se recauda se dona a una ONG, normalmente es para vacunar a los niños. Y he pensado con todos mis recortes hacer capuchas, las vamos a poner en el colegio a la venta y si logramos que con esto se puedan vacunar los niños o tres o cuatro, pues yo me sentiré un poquito más feliz y aportaría un granito de arena. Si todos dedicáramos aunque fueran diez minutos de nuestra vida y a los demás, posiblemente sería mejor. Pero en fin, voy a explicar. Cojo siempre un rotulador y lo marco así y es súper sencillo. Y con la pistola lo enrollo y lo pego. La pistola de silicona caliente es lo mejor. También se puede hacer sin ella, pero es más rápida y se pega muy bien. Como pelo, si os fijáis, tengo varios modelos. Este es de los recitos, también hay corazones. Voy a hacer bastante porque tengo muchos recortes. Voy a hacer quince o veinte, todos los que pueda de aquí a Navidad, que me vayan sobrando. Bueno, yo este lo he hecho como ya sabéis y si sabéis cómo trabajo, es una flor. Este es la que yo he ido cortando, ¿lo veis? Le voy a utilizar dos colores. Esto lo voy a enrollar y le voy a poner así unos pelos de pumpkin, unos pelos modernos. ¿Vale? Entonces, le ponemos silicón aquí. Le ponemos una buena cantidad. Mira, lo metemos y con la mano lo presionamos un poquito y le bajamos los pelitos. Y mira, ya va tomando un aspecto bonito o diferente. ¿Vale? Yo a esto le he puesto unas bolitas de madera, pero también se puede hacer con los recortes de silicona. Le ponemos un poquito y le pegamos, le formamos sus ojos. Aquí le ponemos uno. Y aquí le vamos a poner el otro. Yo creo que cualquier persona para Navidad está más solidaria y si lo ponemos a la venta, a lo mejor, el boli y la capucha en un euro, pues por lo menos 60 o 70 céntimos quedarán para donar, quitando lo que vale el boli. Y podemos vacunar. Mira, yo a este le voy a hacer unos bracitos, ¿ves? He recortado los bracitos y se los voy a pegar para que se quede un poco más simpático. Más bien os lo digo por si en donde estáis, sé que me ve mucha gente de Sudamérica y de otros países, porque luego sé que me están viendo, se les ocurre hacer algo y donarlo en Navidad, porque deberíamos ayudar a los niños, que ellos no tienen la culpa de la crisis que hay, y sobre todo de las enfermedades. Bueno, aquí tenéis, mirad, la verdad es que me ha quedado gracioso. Bueno, no este, mira este también, es muy bonito. Aquí tenemos otro. Una abuelita con su boina. Este será de corazoncitos. Yo creo que la gente, por muy poquito dinero, se lo llevará y podremos vacunar unos cuantos niños. Bueno, hasta el próximo vídeo, aquí desde Vero Cuatro Casa. Gracias por verme, un saludo, adiós, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.